...vieron de este movimiento, por eso... ...humanos, nosotros en la comisión que está acá... ...federal número 2, donde se sustentan las causas por delitos de desahumanidad... ...y compadre Andero Contoba, que ya se hace presente... ...las preguntas relacionadas a su trabajo y a la política que están llevando... ...sobre el tema de todo lo que es colorista... ...frente de organizaciones independientes, lucha, mañana... ...y bueno, últimamente estamos trabajando básicamente en la cuestión legal porque ha habido algo.